La investigación sigue su curso, pero la principal hipótesis es que Borja Villacís, hermano de la exvicealcaldesa de Madrid, fuera asesinado por una deuda por la venta de drogas. Pretendían vengarse de él por esa causa y lo hicieron disparándole, según fuentes policiales, con una escopeta de caza, tras sacar de la carretera el vehículo en el que viajaba. Poco después, la policía detenía a esta mujer, que forma parte de un clan familiar dedicado al narcotráfico y vinculado a Vargas, Toledo. Se produjo la detención en Madrid, se comentó que tenía alguna relación con algún municipio de la provincia de Toledo, pero no hay nada más. En este momento, el municipio que ha salido por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y, en concreto, de Guardia Civil, en este momento no podemos oficialmente asegurar ni garantizar ni decir que esos datos son ciertos. En el interior del vehículo en el que se encontraba en el momento de los hechos, la acompañaban uno de sus hijos y otro familiar, identificados también por los agentes. La detenida fue localizada con rapidez tras captar una cámara de carretera el momento en el que cambiaba la matrícula de este BMW gris, alquilado esa misma mañana y que fue con el que sacaron de la vía el coche en el que viajaba el asesinado. La búsqueda de los dos varones que la acompañaban se iniciaba inmediatamente.